Un famoso sastre comienza a confeccionar el vestido de novia de la prometida de su mejor amigo, pero lo que se entreje en una red de secretos que cambiará las vidas de los tres. Es por eso que un rockstar resume el sastre. Recuerda darle like a este video y suscribirte a mi canal para ver más contenido. Pejami, prepara a todas las chicas para que salgan a la pasarela. Todas buscan a Rosa y ella la está pasando muy bien. Rosa regresa y su vestido está roto. Pejami lo arregla y la envía a pasarela. Todos van a casa de Pejami a continuar con la fiesta y Dimitri habla con él un poco. Susan le dice que le llamaron de un lugar y procede a anunciarle la muerte de su abuelo. Pejami llega a la casa y va al patio trasero a ver a su padre y recuerda cómo todos se burlaban de su padre cuando era pequeño. Cuando él ve a Pejami y no lo reconoce y le dice que él no es. Pejami le enseña el collar y éste le da un fuerte abrazo y lo hace tan fuerte que Pejami no está pudiendo respirar. Lo ayudan y Pejami queda casi sin aire. Pejami recuerda cómo habló con su abuelo y cómo deseaba que él fuese su padre. Pejami regresa a la tienda y comienza a confeccionar. Se encuentra con los padres de Dimitri y empieza a tomarle medidas para su traje de boda. Pejami debe vendarse los ojos para poder retocar el vestido de la novia y seguir la costumbre de no verla. Dimitri tiene escondida su prometida en este cofre y ella se nota muy aterrada. Svet llega donde Pejami y Svet se nota débil y Susie lo nota. Pejami le reajusta sus medidas y Pejami también le pide a Susie no volver a hablar de él pues lee lo de su padre en voz alta. Pejami se percata cómo su abuela maltrata al peluche y eso molesta mucho a Pejami. Al día siguiente Svet llega y se presenta con otro nombre como candidata para el trabajo de su padre. Svet en realidad es prima de Dimitri y sus padres arreglaron todo para que ellos se casen. Svet escuchó la conversación de Susie y por eso acudió al empleo. Ella hará todo lo posible para el empleo y la hacen firmar un acuerdo de confidencialidad. Al entrar Svet ve cómo lo tienen encadenado en este cuarto y Svet se presenta y todos notan cómo a él le agrada ella. Pejami le da el trabajo y la familia de Dimitri se da cuenta que ella escapó. Pejami le dice a su abuela que la aceptó porque tiene una conexión con él y su abuela le dice que ella y Mufasa deben estar casados y que esa es la condición porque Mufasa no tiene límites y deben casarse para mantener intacta la reputación de la familia. Svet les sugiere quitarles las cadenas porque lo lastiman y Pejami la obedece y Svet lo saca a tomar el sol. Pejami va a la tienda y ve cómo arruinaron el vestido. Pejami les da la oportunidad de arreglarlo. La abuela le dice que la condición es casarse con Mufasa y si no está de acuerdo pues buscarán a alguien más. Svet recuerda su pasado y Pejami lleva el vestido a casa de Dimitri y se entera de su prometida pues se ha ido. Svet sube donde Pejami le pide que por favor no la obliguen a casarse con Mufasa y Pejami le dice que no es necesario que haga eso y se disculpa con ella. Pejami le da un vestido rojo para que se lo pruebe y le empiece a tomar las medidas. Empieza a toser y Pejami le da agua y comienza a tener sospechas de ella y sus medidas coinciden y le pide que se pruebe el vestido de matrimonio. Mufasa sube al taller y Svet logra calmarlo. Dimitri va a casa de Pejami y Pejami le advierte los invitados a Svet y le pide no dejarlos salir. En la mesa Dimitri les cuenta todo y Svet sale de la habitación para escuchar la conversación. Si Svet no se casa con Dimitri toda su familia se quedará sin dinero. Al regresar al cuarto Mufasa ha salido de allí. Svet lo busca con desesperación y Dimitri ve a Mufasa y Svet es descubierta por su padre y ella le ruega no decirle nada a nadie. Los empleados fingen que ellos son hermanos del hombre y luego que se van Pejami la regaña y Mufasa la defiende y comienza a atacarlo a él. Cuando él lo va a enfrentar Svet lo defiende y Pejami la corre de la casa. Al día siguiente Svet lo ve y se disculpa y le agradece por la oportunidad. Svet queda en verse con su padre y Dimitri los sigue y Svet los ve y sale corriendo. La agarran pero ella logra escapar y regresa a la casa de Pejami diciéndole a su abuela que si la deja regresar ella estaría dispuesta a casarse con Mufasa. Contraen matrimonio y Pejami habla con su abuela y le dice que volvió a contratar a la chica y le dice que él está encantado con ella. Leah tuvo una bebé y la abandonó en un orfanato. Susie se entera que Firuz no fue invitada por la agencia y Svet nota como Mufasa ya se había casado antes y Mufasa la obliga a probarse el vestido de novia. En casa llega Pejami y Dimitri la ve con el vestido. Svet le dice que tuvo que hacerlo porque nunca se casaría con él y nunca tuvo opción. Pejami debe atender a Dimitri y Svet le suplica no delatarla. Susie llega a advertirle de alguna manera y Dimitri escucha la conversación. Pejami le dice que se trata de una chica que contrataron para el taller. Dimitri ve la cadena de Svet en las escaleras y le pregunta a Pejami. Él le dice que trajo el vestido aquí y Dimitri comienza a sospechar y luego sube en el taller para que Dimitri pueda digamos que ver el vestido. Susie habla con Svet y le pide decirle la verdad de quién es pero son interrumpidas por la abuela. Pejami está bastante angustiado por todo lo que sucede y habla con Svet y le dice que no le puede hacer eso a su mejor amigo. Svet le dice que tiene padres pero no tiene familia cuando necesitan que la proteja pero Pejami le pide irse de su casa y Pejami conoce a su amigo y por eso la enviará a Londres para que esté a salvo. Ella le pide terminar el vestido antes de que ella se vaya del país. La abuela mira una foto de Svet y reconoce la pulsera que encontraron en las escaleras. Ella le dice que es lo único que tenía de su verdadera madre. Posterior a eso ambos se besan y son vistos por la abuela. Pejami sube al barco con su padre y con Svet. Él le dice que su padre se podrá triste cuando ella se marche. La abuela va donde la familia de Dimitri y con una imagen corrobora que su empleada es la prometida de Dimitri. Dimitri va a casa de Pejami y ambos hablan en el taller. Svet le dice a Pejami que pase más tiempo con su padre y que eso es lo único que él necesita. Dimitri escucha a sus padres discutir y descubre muchas cosas. Dimitri comienza a unir las cosas y deduce que Svet está en casa de Pejami. Pejami prepara algo en secreto y entran a este lugar y Svet pregunta por él ahí mismo. Él la lleva al salón de invitados y le dice que por qué lo siguió él la deja en un salón y Dimitri llega a casa de Pejami. Este le dice a la abuela que llegó a recuperar a su prometida. Dimitri busca por toda la casa y le dice a la abuela que lo espera pues a Pejami mañana en el rancho y que lleve a su prometida. Pejami se infiltró ahí para poder encontrar información de su madre verdadera. Esta mujer es la madre de Pejami y está muy rota al estar separada de él. Al llegar a casa la abuela le cuenta de todo lo sucedido y encara a Svet y le pide irse de la casa. Pejami ahora no permitirá que ella se vaya de casa y la abuela les dice que los vio a los dos besarse y que no le dirá lo del matrimonio si ella se va y hace lo correcto. Luego a donde Pejami le dice que Dimitri lo está esperando en el rancho y le da esta arma para que se defienda de él. Al día siguiente Pejami la besa y le dice que no la puede dejar ir y va a verse con Dimitri. Ambos están cara a cara y Pejami le dice que no trajo a Svet y Dimitri comienza a creer que él se la cogió y Pejami le dice que no es así que solo fue una coincidencia y que ellos no tuvieron nada. Lo golpea y le apunta a Pejami con el arma. En ese momento llega Svet y le apunta con un arma y Svet le dispara por error a Pejami. Lo intentan auxiliar y Pejami cierra sus ojos y es así como finaliza la serie. Rockstar es una serie bastante interesante me gustó mucho ya tengo vídeos sobre la segunda temporada y sobre el final explicado para que también vayan y los vean. Recuerda darle like a este vídeo, dejar tu opinión en los comentarios, darle like a este vídeo y suscribirte a mi canal para ver más contenido. Recuerda también unirte a los miembros del canal y seguirme en mi página de Facebook y mi Twitch, un Rockstar Resume para ver muchísimo más contenido por esas plataformas. No siendo más, hasta pronto.